Es un núcleo frío muy activo que afectará desde Arica hasta la región de Cucun. Según las autoridades, la certeza de lluvias en la región es mayor. Tanto así que activaron todos los comités de emergencia y emitieron una alerta temprana a municipios y gobernaciones. En la UNEMI realizaron reuniones en el municipio y también visitaron las piscinas de cantadoras de Copiapó. Según las estimaciones del organismo, las probabilidades de lluvias son muy altas e incluso los montos acumulados podrían ser importantes, ya que de acuerdo a modelos técnicos podría precipitar solo en este evento todo lo que precipita en un año normal. Efectivamente, un núcleo frío está afectando a la mayor parte del norte de Chile. Esto comprende la región Arica de Parinacota hasta Coquimbo y trae consigo precipitaciones importantes en el norte. Y acá en la región este núcleo frío estaría entrando en horas de esta noche, en horas de esta tarde aproximadamente, y las precipitaciones se dejarían caer en horas de la madrugada del día de mañana. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de emitir una alerta temprana preventiva de manera de estar preparados para hacer frente a este núcleo frío. Están alertados el comité regional, los comités comunales y los comités provinciales, de manera de estar coordinados en una línea directa para ver los impactos que trae consigo estas precipitaciones. En el organismo indicaron que los municipios se encuentran preparados ante la eventualidad de registrarse afectados o damnificados por estas posibles lluvias. Sí, efectivamente, esto ya lo hemos venido trabajando hace algún tiempo. Estamos mejor preparados que hace algunos años en términos de mantener el stock de emergencias acá en la región y para hacer frente justamente a este tipo de situaciones. Aunque aún es una posibilidad, las autoridades recalcaron que existe una alta probabilidad, por lo que llamaron a la comunidad a estar preparada.